Aleluya Aleluya Amén Gloria al Señor para mí No hay privilegio estar con ustedes nuevamente Gloria al Señor Quiero agradecer públicamente A Edwin A Michelle, a su familia Que han abierto las puertas de su casa Ya que tenemos planes de quedarnos Y a la iglesia, al pastor Gloria al Señor, a su esposa y su familia Gloria a Dios Le pusimos una inquietud Gloria al Señor, ya que no conozco nada del área Gloria al Señor, pero aquí es donde vamos a estar Con la ayuda de Dios Gloria al Señor Para poder ensanchar el territorio Amén Gracias al Señor Aleluya, así que mi amado Oren por nosotros Estamos con planes de buscar empleo Gloria al Señor, aleluya Pero algo primordial, verdad Es buscar el rostro de Dios Amén Yo me siento contento, de verdad Por estar aquí con ustedes Y yo sé que nos vamos a seguir gozando en el Señor Amén, aleluya Así que para adelante y para el cielo Amén Con Cristo y sin miedo Amén Te adoramos Jesús Santo eres Jehová Poderoso el Señor Vamos a ponernos en pie rápidamente Aprovechar Amén esta unción Damos gracias a los pastores de la casa Mis pastores Alex y Ana Bernas Ramos Por la confianza Amén a este ministerio Amén Criarme Amén En este camino que Estamos desde el bebé Aleluya Amén, ¿viste? Entonces Gloria a Dios El pastor Junto a su esposa Son mis padres Amén Gracias Amén Y este ministerio Pues ellos Todo lo que usted vea De crecimiento en nosotros Ha sido por parte De Dios primeramente A través de ellos Amén Así que bendecimos a Dios por eso Saludamos a cada uno de los ministerios Aquí presentes Evangelistas Profetas Laicos Maestros Amén Y todo Amén Capellán Que esté aquí Ordenado también Amén Bendecimos a Dios Gracias Amén Por confiar En la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios En esta tarde preciosa Bendecimos a los hermanos de la casa Amén Soy de aquí Respondo a nombre de William Ramos Jr Amén Es mi mamá de esposa Jessica Ramos Levanta la manita Mami Para que te conozcan Amén La piscita Gloria al Señor Amén Esta es mi esposa Detrás La de la cámara Gloria al Señor Y saludamos a mis hijas Que están en casita Daniela y a Nesi Dios les bendiga El próximo domingo O a ti O miren a ver lo que van a decir Aleluya Amén Bendecimos a Dios por ellos también Y todos los que a través de Facebook Van a estar Amén Recibiendo esta palabra Mi hermana está por allá atrás Levanta la mano Amén Para que te conozcan Amén Mi hermana de sangre Gloria al Señor Me la gané para el Señor Mi cuñadito está allá La parte de atrás Eri Levanta la mano Mira Levanta la manita ahí Está herido Amén Está en muleta Gloria al Señor Pero está ahí con nosotros Amén Palabra de Dios Oiga Y otro con dos piernas No vienen Aleluya Vete rápidamente Al libro de Crónica Primera de Crónica Capítulo 4 Y cuando Amén Nuestro amado pastor Cristian Valentín Dijo ¿Verdad? A ensanchar territorio Pues recibí eso De parte de Dios Porque fue la confirmación Del mensaje De esta tarde Precioso también La pastora estaba hablando Un poco de eso También verdad De lo que es Orar Y creerle a Dios Y hasta en la clase bíblica También tocó Dios Así que Dios comienza A confirmar Desde que yo entro Por esa puerta Amén Acuérdense que este mensaje Fue buscado A son de rodillas Esto no fue De YouTube Esto no fue A la bajadora Amén Esto fue rodillas Amén Así que Primera de Crónica Capítulo 4 Y vamos a leer Dos versos Amén De esta porción bíblica Verso 9 Verso 10 Te adoramos eso Cuando usted lo tenga Usted dice Amén Y si no lo quiere Dice Wilito espérame Que todavía yo no lo tengo Espérame ahí Te alabamos Jesús Amén Entre página y página Usted dice Gloria a Dios Aleluya Se le escapa En mi alma Te alaba Amén Y 8 Y en 9 y 10 Ahí nos vamos a concentrar Verso 7 Dice La voz de Dios Grabada en página A la gloria Del Padre Del Hijo Y la manifestación De su Espíritu Santo Y un pueblo En victoria Dice Amén Amén Se versó 7 Los hijos De Ela Sered Y Jesuar Y Etnan Cos Engendró Anú A Sobeba Y la familia De Argel Hijo De Harún Y después dice Y Jabez Fue más ilustre Que sus hermanos El cual su madre Llamó Jabez Diciendo Por cuanto lo di A luz En dolor Verso 10 E invocó Jabez Al Dios de Israel Diciendo Oh Diga Oh Oh Si me dieras bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuviera conmigo Y me liberara Del mal Para que no me dañes Y diga conmigo Rápido Fuerte Duro Que se escuche El cielo Y le otorgó Dios Lo que pidió Dígalo Y que Y le otorgó Dios Lo que pidió Y le otorgó Dios Lo que pidió Presente mi corazón Padre gracias Te damos En esta tarde preciosa Por esta palabra Poderosa que tu vas Hablar a través de mis labios Te pido que lo hagas Con denuedo Te pido Dios Que tu comiences a usarme Dios No te pido que me quites Sino que tu me utilices Dios mío Para que tu pueblo Pueda entender Esta palabra Palabra que viene del cielo Como maná Palabra que viene del cielo Dios mío Dispuesta A la entrada A restaurar A la libertad A sanar A hacer algo grande En este lugar Te damos gloria Te damos honra Por lo que tu has que hacer Y te pido Que primeramente Me abres a mi A mi familia A mi esposa A mi hija Y a toda mi descendencia Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén 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 En esta tarde preciosa Aleluya Lindo es el Señor Amén Fíjese usted Y yo quisiera Que usted me atienda acá Porque esta palabra Es bien profunda Y es buena Es buena para alimentarnos Es buena para un domingo Como cuando un domingo Usted sale de la iglesia Y usted va a pagarle el coral ¿Usted se acuerda de eso? Que de momento Usted sale de la iglesia Y usted va y se para por ahí En pío pío Santo Usted se para por ahí Y te dice Me voy a comer un buen plato Pues yo llevo todo el día En la iglesia ¿Verdad? Y este estomaguito mío ¿Verdad? Está pidiendo alimento Pues así Así Usted va a sentarse ahí Y te va a decir Lo que viene es bueno Amén Amén Santo Habla papá Para mi espíritu Habla mío Estaban hablando En la escuela dominical De que es bien necesario Que a veces no nos alimentamos ¿Sí o no? Estaban hablando Que a veces Pasa de que No hay alimento espiritual Y por lo tanto Es peligroso a nuestra vida Pero esto que va a salir De aquí Para allá Va a ser Óigame La angosta con este Ya la palabra Amén Gloria al Señor Amén Ese es que se los va a pagar Gloria al Señor Dos versos Nueve y diez Dos versos Donde Fíjense Después de haber mencionado Quinientos nombres Marilyn Es hijo de fulano Wilito Es hijo de William Jessica Es hijo de Carmen Y así sucesivamente Comienzan a hablar Una lista de nombres Hijo de fulano Hijo de sultano Y de momento se para Y el escritor dice Espérate Cuando vengo casa por casa En el pueblo de Salinas En el barrio Poco Voy por casa por casa Por la calle Ramón Padilla Y de momento Me acuerdo de Wilito Que vivía allí En una casa de madera Trepa en bloque Todo el mundo Tenía casa de cemento Pero la casa de Wilito Era de madera Porque los abuelos Tenían 65 años Su abuela no sabía Leer ni escribir El abuelo pues Venía de la Almir Lo único que sabía decir Es parte derecho Y pon la mano en la frente Entonces El escritor va Mirando por ahí En la casa de Jave Y de momento dice Ay Dios mío ¿Qué voy a decir yo de Jave? Si Jave no tenía papá Jave lo único que se conoce Es la mamá ¿Qué puedo decir de Jave? En ese momento Fíjense bien Que la madre No era hereditaria No tenía un terreno Solamente se hablaba De los padres Porque los padres Podían dar Un terreno Una parcela En Puerto Rico Una parcelita Te podían dar una parcela Entonces hablaban de tu papá Papá Y este hijo de pulano Entonces cuando ibas Al registro demográfico Tú decías Bueno mi nombre es Jave Mi nombre es Jave Checate ahí Que tengo que tener Por lo menos una tierrita Una casita más Chequéamela ahí Entonces Pero Jave no tenía Esa dicha De ir al registro demográfico Y decir Yo tengo una tierra Yo tengo algo Y no podía Porque cuando nació Su mamá se dio cuenta Que él iba a pasar por eso Del registro demográfico Y todo este tipo de cosas Y dijo Bueno pues La última vez que yo estuve Predicando aquí Hablamos de Benoni Que le cambiaron el nombre A Benjamín ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo se acuerdan de eso? Bueno pues ahora Estamos hablando Del mismo caso Pero lo único fue Que la mamá de Jave Dijo Bueno este muchacho No hay casita más Que lo salve Aleluya Entonces ¿Qué puedo decir de ahí? Pues ponle Jave Porque con dolor Lo di a Luz Ponle Jave a él Aleluya Pero la dicha Que tenía Benoni Que tenía Benjamín Era que de momento Hubo un hombre llamado Jacob Al cual le cambiaron el nombre Él levantó la mano Y dijo Alto A ese tú no me le vas a poner Nombre de tristeza Ponle Benjamín A ese le cambiaron el nombre Pero Jave no tuvo a nadie Que dijera alto ahí Espérate Para ahí Aleluya ¿Cómo que tú le vas a poner Jave? No, cambia el nombre Ponle Benjamín Santo No hubo quien le cambiara el nombre Por lo tanto Jave se comienza A criar ¿Verdad? En este lugar Donde Donde él dice Bueno pues Me crió Me crió Con un hombre con dolor No hay nadie que me lo cambie No hay nadie que me diga Lo contrario Tengo que darle la cara A esta situación ¿Qué más puedo hacer? Y veo aquí Noto Que dentro de la lista Del registro demográfico No podían decir nada Y le dan dos versículos ahí Dos versículos chiquitos Mira fíjense Que a veces uno Tarda toda la vida Para hacer cositas pequeñas Aleluya Mira lo que voy Juan el Bautista Duró 30 años Para tener 6 meses De ministerio Gloria a Dios Santo Jesús Jesús dura 30 años Para tener 3 años De ministerio Aleluya Moisés dura 40 años En el desierto Para tener 40 años De ministerio Gloria a Dios Y Javi dura toda la vida Para que le dediquen Dos versos Pero yo creo que son Los dos versos Más poderosos Tú vas a escuchar Yo creo que estos son Los dos versos Que van a cambiar Tu vida En los 30 de este año Gracias Señor Aleluya Y voy mirando así Los ministerios poderosos Y veo que Moisés Tiene 40 Y veo que Javi Le dedican Dos versitos ahí Que uno dice Wow ¿Por qué es esto? Dos versitos ¿Qué pueden hacer Esos dos versos En mi vida? Aleluya Y de momento Quiero hablar con usted Cuatro principios Algo rápido Yo creo que este es el mensaje Más corto que usted va a escuchar Pero es un mensaje Que yo le garantizo a usted Que va a saber más rico Que Golden Coral Que va a saber más rico Que Pío Pío Alaba Aleluya Va a saber más rico Que el lotter Que estaban regalando aquí Certificado en el lotter Va a saber más rico Que eso Aleluya Poderoso ¿Por qué no me tocó Ese corazón a mí Dios? Y llorando Para que no me tocara a mí Ni que tocara a ese Ni que tocara el que dice Pídele lo que tú quieras Ay santo Se estuvo tremendo Aleluya Aleluya Y dice Verá buscando así En el diccionario Que Javes Significa nacido En desgracia Santo Jehová Tristeza Nacido en dolor Entonces Vemos que Pero lamentablemente Este muchacho No tenía herencia No tenía derecho Gloria a Dios Y como La madre dijo Bueno pues no le puedo poner Abraham Porque entonces Abraham significaría Padre de multitudes Yo no tengo la de Este muchacho No le puedo poner Melquisedes Porque entonces sería Rey de justicia Aleluya Tampoco le puedo ponerle Uriel Porque él llama De fuego de Dios Tampoco le puedo poner Luciel Porque es fuerza de Jehová Santo Jehová No le puedo poner Muy lindo Porque entonces Sería pequeño Y este muchacho Yo creo que Eso me va a ser grande Entonces La mamá Está ahí discutiendo El asunto Y Javes creciendo Gloria a Dios Ya no le pueden Cambiar el nombre Por lo tanto Que Javes Lo que veo con Javes Es que no usó De excusa Lo que mucha gente Usa de excusa Mire, mire bien Yo sé que esto Va a doler un poco Pero escuchen A veces la gente Utiliza de excusa El pasado No porque Como mi papá Era adicto Pues yo tengo que ser adicto Santo Jehová Como mi mamá Me falló Pues entonces Yo le voy a fallar A las demás Santo Jesús Hay gente que utiliza El pasado de excusa Y la descendencia Y la línea Que ellos tienen La utilizan Para no hacer nada En el futuro Entonces Javes Dice No, ver a mí Yo necesito cambiar esto Porque yo no puedo Seguir caminando Todos los vecinos Me dicen Ve, pero viste Que tiene cara de tristeza Santo Jesús Poderoso Dios Te alabamos Que hay un secreto Es viejo Pero es un secreto Que utilizaba la gente En los tiempos de antes Santo Y era la oración Amén Si habría alguien En esta casa Que dijera Ese secreto Hace tiempo Yo no lo uso Tú no te atreves Aleluya Te adoramos Tú nunca creas decir Ese secreto Que yo hace tiempo No uso Gloria a Dios Esas visitas de México Que yo le doy a Dios Brinca, salta Poderoso Jesús Enano gigante Te adoramos Señor Jugando el sistema De enano gigante Con Dios Me levanto por la mañana Enano gigante Y nos fuimos Despedimos Al trabajo Poderoso Dios Javes dijo no Yo no voy a hacer eso ¿Qué? Yo voy a utilizar El sistema de antes Amén Y este hombre Mira a Javes Y yo me imagino Que él lo estudia Y él dice Bueno pues Era más ilustre Que los demás Y cuando yo voy a buscar La palabra ilustre Me dice que es sobresaliente Aleluya Entonces Como que la matemática No me da Porque yo comienzo a pensar Un muchacho Que es huérfano Porque para los tiempos De antes Si tú no tenías padre Tú eras huérfano Si tenías madre Muy bien Gloria a Dios Felicidades Pero eres huérfano Como quieras Porque no tiene nadie Que saque la cara por ti Gloria a Dios Entonces Como un huérfano O sea que O sea que O sea que Javes Tenía todas las de perder O sea lo que te quiero decir Con esta plataforma Es que Javes Tenía todas las de perder Este muchacho Este muchacho Desde que nace Él tiene todos Todos los dedos Que lo señalan Tú vas a ser un perdedor O sea tú no tienes Nadie Nadie Que saque la cara Por ti adelante Y segundo Es que tú no tienes Herencia El tercero Es que ¿Quién Rayo Va a bregar contigo Cuando tú no tienes Nada De dar Nada que hay que ofrecer O sea lo que tú no prometes La vida de Javes No prometía Entonces este muchacho Es ilustre Y cuando el escritor Dice que es ilustre Me ponía a mí A discutir con Dios Porque yo digo Como un muchacho Que tiene todas las de perder Es ilustre Tú me tienes que demostrar Esto a mí Aleluya Muchos de nosotros Hemos tenido todas las de perder Muchos de nosotros Hemos tenido toda la vida Las de perder Y la gente Nos ha visto Dicho Este no ofrece nada Este no promete nada Y Dios levantándote Alegría Y estoy caminando contigo Y la sombra de fuego Caminando de noche Y la nube de día Y la gente le diciendo ¿De dónde este muchacho Saca tanta fuerza? Si la vida Lo que me enseña Es que tiene Todas las de perder Su entorno Dice perdición Dice perdición Dice no prometo nada Santo Habla papá Poderoso el que vive Aleluya Te adoramos Jesús Vive mi Dios Aleluya Gracias Señor Todo respeto Aleluya Ilustre dice El escritor aquí Mencionando nombre Mira que el hijo Fulano Y dice Y Javes Fue más ilustre Que sus hermanos Gloria a Dios Si vamos a investigar La vida de los hermanos De Javes Imagínese usted Lo peor que le podía pasar A Javes Era que tuvieran padres ¿Cómo él sale más ilustre? O sea cuando veo ilustre Digo Que es sobresaliente Prestigioso O sea que Javes Era prestigioso Era famoso Excelente Era superior Gloria a Dios Era señalado A él Santo Gloria a Dios Ese es el secreto Aleluya Que cuando Javes Nace Es señalado Poderoso O sea que cuando Puedes señalado Por más que se levanten En tu contra Tú siempre vas a estar Adelante Amén Cuando tú eres señalado La vida tuya Puede decir Que Javes Que viene la enfermedad En tu contra Que mira Mira que tus finanzas Van a caerse Que en el trabajo Quieren bloquearte Las horas Que todos los que Trabajan contigo Están en tu contra Te critican De señalado Cuando entras Por esa puerta A la cara A él te mire Porque no te vas A tu casa Y cuando tú eres señalado Santo Jesús Aleluya Santo Cuando tú eres señalado Lo que a ti te espera Es gloria Lo que a ti te espera Es grandeza Lo que a ti te espera Es el respaldo De Dios Amén Aleluya Y ahí yo dije Ah pues ahora Tú me estás enseñando algo Porque si Javes Fue señalado Dicen que fue notable Santo Jesús Algo se notó De Javes ¿Verdad? Bendito Dios Por todo lo que Lo rodea a él Está en contra de él Aleluya Tú sabes que todo Lo que tú tengas Está en contra tu Y como quieras Tú seas señalada Aleluya Se van a comenzar Van a comenzar A preguntarse ¿Por qué Marilyn Sigue de pie? Si lo que le está pasando Es para que esté de rodillas ¿Por qué Jessica Sigue de pie? Si es una situación Como esa Yo necesito mucho correr ¿Por qué todavía Sigue de pie? Y el que tú eres señalado Eres notable Eres famoso Amén Está hablando de ti Aunque sea En inglés le dicen Any publicity Is good publicity En inglés dice Cualquier fama es buena En el Puerto Rico Allá en Shalina Le dicen Después que estén hablando De ti Que hable Pero que el nombre Tú no suene Gloria a Dios Aleluya Aleluya Poderoso Dios Santo Jesús Entonces en otra Versión dice Que es honorable En otra Versión bíblica En inglés Dice No What are they going to say Jabez It was honorable Gloria a Dios You got it Put that down Right there All right Who's speaking English today Try to do it like that Sometimes You don't know If God is gonna Make it bigger for me I'm gonna have to Preach for African American churches Come on Somebody can say Amen to me Cuando Dios Comienza a ensayar El territorio Cristian Vamos a tener que Predicar en inglés Adiós Ven acá Amén Y dice que Jabez era honorable Entonces cuando yo Busco la palabra Honorable Me dice que Es intachable Gloria a Dios O sea que la fama De Jabez Era intachable Si fuéramos Hablarle espiritualmente Es el testimonio El testimonio Es intachable Por más que te señale Tu tienes un testimonio Intachable Por más que hablen de ti Tu tienes un testimonio Intachable O sea la gente Quiere buscar por donde quiera Hasta debajo del alfombre Cuando dicen Yo la vi barriendo Pero lo que barrió fue Ah Gloria Porque ahí lo que veo Es Gloria Yo no sé Entiendes No hay nada Entonces es intachable Después dice Honorable Es íntegro Irreprochable Pero esta palabra Me gusta Es limpio Gloria a Dios Aleluya Lo más lindo Es ver un Jave Que todo el entorno Es de perdición Y todo el entorno Es de perder Y todo el entorno Todo lo que lo rodea a él Es como para que esté abajo Y de momento Es notable Es irreprochable Es limpio Es puro Es digno Es elogiable Es merecedor Y es estimable Bendito Dios Entonces con este récord Con este expediente Que tiene Javes Él es apto Es apto Para irse de rodillas Bendito Dios Invocar a Dios Va el Dios de Israel Amén Ahí es que esté el asunto Que cuando tú eres limpio Tienes testimonio Las manos tuyas Están arriba Cuando estás en batalla Tú sabes cuando Ay mi amor Gracias Esto Con un certificadito De pío pío Tú te salvas Amén Aleluya Gloria a Dios Y dice la palabra E invocó Javes Si tú me dieras bendición Santo eres Y mira como este hombre Con todas las dependentes Dice bueno Pues como no hay nadie Que me parece Que David decía Las cuerdas me cayeron En lugares delictosos Y esa hermosa Hermosa La heredad Que me ha tocado Porque David tenía Todas de perder Usted sabe que son Todos los hermanos Tirando la piedra Con la soga antes Cogiendo toda la tierra Y lo último Que le caía a David Era un poquito de tierra Y con todo Y eso este hombre dice Las cuerdas me cayeron En lugares delictosos Gracias Y esa hermosa La heredad Que me ha tocado Javes dice bueno Porque las cuerdas Me cayeron En la mitad de Dios Amén Él no tiene más oción Gloria a Dios Le dice voy para la rodilla Esto es de gratis A nadie le cobran por orar A nadie le cobran por adorar A nadie Yo no sé Como hay gente que dice Yo no voy a adorar Porque de momento Me sale una tarjeta Ahí que veo Santo Jesús Ale Y hay gente que termina Así a adorar Poderoso el que vive Ale 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 Que lindo Jehová Y aquí está Te alabamos Javes dice bueno Pues voy a Voy para el viejo secreto El viejo secreto Es que David decía En el salmo 22 Dios mío Dios mío Oro de día Y no me responde Oro de noche Y no escucho nada de ti Entonces Pero después dice Abajito En el salmo 22 Dice Baja abajito David Pero tú le contestaste A mis padres Lo de antes A ellos Tú le contestaste Y si lo hiciste allá Lo vas a hacer acá Y Javes dijo Ah yo me acuerdo De un viejo secreto Que se llama la oración Tócate a alguien Y dile Hay que orar Hay que orar Dile Hay que orar Hay que orar Hay que orar Ale Hay que orar Hay que orar Oh gloria Esto es lo primordial La oración La oración Ale 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 Y dice Invocó Yo busco Que es invocar Y dice El diccionario De la Real Academia Española Que invocar Es pedir auxilio Santo Jesús O sea lo que Javes dijo Oiga yo me cansé De que la gente Me esté señalando Diciendo cosas de mí Yo voy a invocar Al Dios de Israel Ven Ale Y cuando se arrodilla Dice Si tú pudieras Si tú desearas Cuando tú quieras Mándalo Mándalo para acá Lo que tú quieras Santo Jesús Escuché un cuento De un hombre Que le decían El señor Pérez El señor Pérez El señor Pérez Y el señor Pérez Se murió Y cuando entra Por las puertas De los cielos Dicen La gente Y que Pedro Allí lo estaba esperando Aleluya Y el señor Pérez Miró que había Un warehouse Bien grandote A mano derecha Blanco Completo Con una puerta De oro Y ve las calles de oro Y ve el mal de cristal Y allá va Ese warehouse Y le dice a Pedro ¿Y ese warehouse Que es ahí? ¿Habrá algo para mí ahí? Le dice Bueno señor Pérez Yo le aconsejo a usted Que usted no se hace ni calla Siga por acá Que estamos dando El tú del cielo Que muchos cabezones Son así Que usted está dando Un coli Acá Atiendame Y ese hueá Ahora mismo Estamos hasta las calles De oro Y entonces Ve hueá Y el señor Pérez Le dice Pero seguro Que haya Quizás puede que haya Algo para ti ahí ¿Sabes? Tranquilo Va a llegar el momento Yo tengo ese señor No te preocupes Y el desesperado Se mete al hueá Y cuando ve La heña Y ve la p Y dice Y ve un montón de cajas Un montón de cajas Blancas Que tenían un cordón rojo Alrededor de la caja Y entonces Dice el señor Pérez Mira la caja mía allí Y Pedro Muchacho Pero arranca para acá Y él fue para allá Y abrió la caja Y cuando abrió la caja Le dio un respiro Y hizo Ay Dios mío Cuando miró la caja Pedro le dijo Por eso es que no quería Que tuvieras esa caja Aleluya Pregúnteme ¿Qué había en esa caja? Había Pregúnteme duro Que si no lo había dicho Que había en esa caja Aleluya Pues en la caja Estaban todas las bendiciones Que el señor Pérez Dejó de obtener Por la falta de oración Santo Aleluya Aleluya El señor Pérez Abrió la caja Y cuando abrió la caja Vio todas las bendiciones Que él quería Pero no las pedía Por la falta de oración Santo Jehová Y James dijo Yo voy para el secreto Sí señor Yo voy Yo voy para el secreto Había aquí Yo voy a decirle algo Que no me lo va a dar a mí Ni mira, mira Ni el que lo ha pedido Ni el que lo pone Ni el que lo da Ni el que lo quita Yo voy a pedirle Al Dios del cielo algo Y comenzó a invocar A pedir auxilio No te digo Que me cambies el nombre No te digo Mira, no te digo Que me dejes Además no te voy a pedir Nada por lista Gloria a Dios Santo Pero yo no te voy a pedir eso Yo te voy a pedir Que tú me des lo que tú quieras Cuando tú quieras Amén, sí señor Amén, aleluya Y ahí estaba Javes Invocando Pidiendo auxilio Santo eres Jesús Si tú me dieras Dice Y Javes Invocó al Dios de Israel Diciendo Oh, si me dieras bendición Aleluya Grande eres O sea, lo que él está diciendo Era si tú puedes Si deseas Lo que se estaba reflejando Con Javes Era humildad Era sencillez Amén O sea, porque muchos de nosotros Digo, mira, mira Mira que Fíjate que me incluí Dice, que dije nosotros Gloria a Dios Aleluya Muchos de nosotros Cuando nos arrodillamos A orar Comenzamos Padre nuestro Que estás en los cielos Poderoso Dios de gloria Que dice Aleluya Grande eres Por todos los cielos Tú sabes que A mí me está dando Un poquito ahora Yo no sé si Que me da un pan de grana Siento que hables Con mi jefa Siento que lo toques En su corazón En su corazón Tú sabes que Yo no sé Que un carrito nuevo Porque el que tú me diste El año pasado Y se nos está trabajando Y tú sabes Dios todopoderoso Dios de gloria Aleluya Que la renta La tengo atrasada Y que necesito Que tú Comiences a tocar A alguien Que me lleguen los pases Pero así 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 Santo Tú sabes Tú sabes que tú Tú sabes que tú Tocas los de la IAD Si esa gente Se lo obliga Tú sabes que tú Tú eres el Dios Güño de la IAD Güño del oro Güño de la plata Del cobre Del bro Y comienza Se nos olvida La sencillez De decir Si tú me dieras Ay qué lindo Señor Aleluya Si tú pudieras Un día levantarte En tu misericordia De esa De todos los días Y decir Hoy voy a bendecir A mi lindo Porque yo quiero No porque me lo Porque yo quiero Aleluya Gracias mi Dios Aleluya Grande eres Señor Si comenzamos el año Ahí pidiendo Como que nosotros No lo merecemos Aleluya Como que yo trabajé Y no lo para eso Cuando yo trabajo Y no lo para eso Dime qué tú has hecho Para ganarte una bendición Dime Aleluya Si me hubiera Un pariente Que diga Yo hice esto Para ganar Mire Pasa aquí Que voy a ir por ti Para que te despierta Y te convierta Aleluya Aleluya ¿Cuándo tú te ganas Una bendición? ¿Cuándo? Santo ¿Qué tú has hecho Para ganarte una bendición? Bendito Dios Aleluya Ahí estás aves Invocando auxilio O sea Lo que le sé De la gente Es pedir auxilio Eso es Aleluya Un detalle Pedir auxilio Qué lindo Dios O sea Que nosotros oramos Y él como que Yo fui al culto Yo me lo merezco Yo prediqué No necesito Aleluya Pide auxilio Amén Usted quiere ver La gloria de papá En su vida Usted quiere ver El fuego de Dios Cayendo en tu casa Pide auxilio Aleluya Yo necesito de ti Si tú no te metes Dime Dios Aleluya Yo me voy a decir Amén Y Javes Pedía auxilio Invocó Y dijo Si tú me dieras Era Con humildad O sea Dependencia total Gloria a Dios Miren lo que dice Efesios capítulo 1 Verso 3 Si lo pueden poner ahí En el En el Televisor También Aleluya En el monitor Por favor Efesios capítulo 1 Verso 3 Te la vamos Jesús Gloria al Señor Para que todo el mundo Lo lea con nosotros Aquí Gloria al Señor Si se le escapa Gloria a Dios Está bien Porque eso Amén Eso entonces me busca Y yo sigo predicando aquí Gloria al Señor Gloria al que vive Creo que dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Este es el asunto Que nosotros estamos pidiendo Bendición material Cuando Salomón Le preguntaron Que tú quieres Que yo te dé Dime lo que tú quieres Que yo te dé Que yo te lo doy Y dijo Yo quiero sabiduría Para guiar a tu pueblo Yo quiero sabiduría Y ahí se le dio todo O sea Que Jabez dijo Si tú pudieras Bendecirme Entonces Con lo que tú me des Yo voy a cuidarlo Yo voy a adornarlo Yo voy a amarlo Yo voy a quererlo Con lo poquito Que tú me des Es suficiente Porque yo no me merezco nada Amén Gracias Señor Entonces nos recuerda El Señor Que hemos sido bendecidos Con toda bendición celestial Pero es espiritual No te creas Con Mercedes Y es con Bremen Ahora sí Que bajaron la cabeza Y dijeron Ya se acabó Aleluya Es espiritual Amén Proverbios capítulo 10 Y verso 22 Dice La bendición de Dios Es la que trae tristeza Dice ahí No Pómalo ahí A ver si ¿Cuál es esa? La que te hace llorar Esa es la bendición de Dios ¿A qué tú le estás llamando Bendición que te está haciendo llorar? Que te está sacando las lágrimas ¿Cuál es esa bendición Que tú dices Que Dios te la dio Y te está dando dolor de cabeza Te está dando problemas Sí Porque hay gente Que le llaman bendición A lo que le está dando dolor de cabeza Y eso no es bendición Porque la palabra dice Que la bendición de Dios No es la que entristece Sino la que trae Aleluya Aleluya Si alguien Dijera La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Así que lo que sea Que te está haciendo llorar Eso no es bendición Alabado sea Dios Aleluya Ayer estaba Ayer estaba Javi Orando Pastor Humildemente Lo que tú me des Aleluya Porque yo estoy seguro Que lo que tú me des a mí Va a ser glorioso Amén Lo que sea que tú me des a mí A mí no me va a hacer llorar Aleluya A mí no me va a dar dolor de cabeza Lo que sea que tú me des a mí Tú andré en mis manos Yo sé que va a ser glorioso